Música Música Wahana di sana Untuk memanjakan Para wisatawan Untuk memanjakan Namamu selalu Terbayang-bayang Teringat Kenangan Indah bersamanya Mengikmati Pemandangan Oh Luluh Itu Takkan Pernah Kulupakan Sayang Ingin hati Menulang Kembali Oddi Ulu Do Dipo 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 y 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